A medida que las placas tectónicas se desplazan, y se introducen las unas bajo las otras, arrastran al interior de la Tierra, mucha más agua de lo que se pensaba, según indica un nuevo estudio elaborado por especialistas de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Investigadores liderados por Chen Kai, emplearon datos recogidos por diversos sensores sismes térmicos instalados 11.000 metros bajo el mar, en la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos. En esa parte del Pacífico Occidental, los dispositivos detectaron los terremotos y sus ecos, que corren a lo largo de la corteza terrestre. Kai y su equipo midieron la velocidad de esos temblores, cuya desaceleración indica la presencia de agua en las fracturas de roca y de minerales que contienen agua dentro de sus cristales. Tras registrar la desaceleración de ecos en la corteza, y tener en cuenta datos como las temperaturas y la presión, estos científicos calcularon que cada millón de años, se pierden 3.000 millones de teragramos de agua en la corteza y el manto, lo que equivale a la astronómica cifra, de 3 trillones de litros de agua. El agua que se filtra debería reaparecer en la superficie, y suele hacerlo en forma de erupciones volcánicas. Sin embargo, este cálculo es 3 veces superior a las previsiones que se habían realizado anteriormente, y resulta inferior a la cantidad de magma que se considera que expulsan los cráteres. Por lo tanto, los científicos no saben a dónde está yendo a parar esta inmensa cantidad de agua, que se pierde por miles de millones de toneladas en el interior de la Tierra, y que no vuelve jamás a la superficie. Todo ello, sólo contribuye a que apreciemos más el inmenso valor del agua, y su importancia crucial, no sólo para la vida en el planeta, sino a nivel económico y geoestratégico. ¡Gracias!